¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal de La Parca Y hoy os traigo Hitman Absolution Pero no están rezando la iglesia El único calvo Con un código de barras en la cabeza ¡Skarky! Esto es un gameplay mío Aquí vais a ver cómo la cago Hasta luego Es que esta escena me molaba Mira el gordo Yeah, yeah No fuerte Bueno, y para comentaros Este juego sale A principios de 2013 Se da un buen juego, no está mal Pero tiene algunas cosillas Un poco típicas Y algunas ralentizaciones en los vídeos Que no me terminan de convencer Aquí os voy a enseñar Lo que es el Ballet Time Combo Que se llama Un paro cámara lenta Un clásico en los juegos Que revientas a todos En un momento Venga, hasta luego Y bueno Os voy a dejar con algunas cinemáticas Que están chulas Y nada Espero que os guste Y un saludo Y hasta luego Querido 47 Si lees esta carta Es posible que ya esté muerta Me considerarás una traidora Y Travis habrá ganado No dejes que se lleve también a la chica La división de Travis Estaba realizando experimentos genéticos Sin el conocimiento de la agencia Y Victoria era su máximo logro Dale la opción Que tú nunca tuviste Protege a Victoria Y mata a Benjamin Travis Nunca lo entendiste ¿No? Calvo cabronazo Ella fue hecha Para ser una asesina Igual que tú Iba a ser Perfecto Solo dímelo ¿La has matado? Diana Nunca lo vas a saber Nunca lo vas a saber Dímelo Dímelo Dímelo